Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a mi selección quincenal de fotografías de Instagram, una sección que hasta ahora la estaba haciendo de forma mixta, del máximo de 20 imágenes que escojo cada 15 días, 10 eran a nivel global y otras 10 del hashtag, que muevo esto, y otras 10 del hashtag Iván Ferrero barra baja quincena, ese hashtag que cree para que lo pongáis en vuestras nuevas imágenes, no en las viejas glorias, sino en vuestras nuevas imágenes, bueno y de esa forma pues yo las puedo ver y las puedo tener en cuenta para esta sección, el caso es que cada vez son más y más y más las fotos que ponéis en ese hashtag, y bueno pues a mi me encanta pero me es muy difícil quedarme solo con 10, así que he decidido darle una pequeña vuelta de tuerca a esta sección y que sea única y exclusivamente de vuestras fotografías, así además pues vais a tener el doble de posibilidades de aparecer por esta sección, las otras imágenes, las que escogí a nivel global, bueno pues las comentaré por Twitch ahí de una forma un poquito menos restringida y sin límites, ya sabéis que estoy muy activo en Twitch como mi buen amigo Antonio Prado, el cerezas y que oye si no habéis pasado por Twitch todavía os invito a que lo hagáis a través de los iconos, a través de los iconos no, a través de los enlaces que dejo abajo en la descripción porque de verdad que no sabéis si no lo habéis hecho aún lo que os estáis perdiendo, no solo desde el punto de vista formativo sino desde de la diversión porque no lo estamos pasando en grande. En fin, no me enrollo más y os dejo con mi selección quincenal de vuestras mejores 20 fotografías de Instagram. Primera foto para Mauricio Narea con esta pedazo de imagen en las torres del Paine, es una pasada y bueno una composición que él dice clásico, es un recurso compositivo habitual ahí jugar con estos arbolitos, con las ramas, pero no por ello deja de ser menos atractivo y menos impactante desde el punto de vista visual y bueno pues el marco natural de estas ramas ahí con las torres del Paine queda genial, en este caso aparte un cielo bonito, unos colores suaves, controlando bien las sombras con un poquito de Dodge and Burn ahí en el primer plano ¿vale? para resaltar un poquito las texturas del tronco, bueno pues una imagen que me ha gustado mucho. Vamos a la siguiente imagen, Vejibakar Travel que ya ha salido por esta sección y esta foto me parece un fotón en las Islas Feroe y yo personalmente no había visto este encuadre, a lo mejor luego es famoso, pero yo no lo había visto. Y bueno había visto muchas imágenes desde las partes altas de los acantilados pero esta imagen baja tan cerca del mar y bueno por supuesto ha resaltado este camino que nos lleva a la cascada, ha hecho un Dodge and Burn que nos lleva bueno pues desde el primer plano, desde esta diagonal hasta la cascada que lógicamente también está realzada con un poquito de luz ¿vale? ese hilo blanco de esa fina cascada y el cielo bueno pues ha hecho un degradado que le viene muy bien para restar importancia, restarle luz al cielo y que la vista se centre en esos puntos en los cuales queremos dirigir la mirada. Vamos a la siguiente imagen, esta de Jedi Knight Inside que es Alfonso Domínguez Lavín ya lo hemos comentado en alguna ocasión y que por cierto también le vamos a tener por Twitch haciendo un directo pronto para que nos cuente bueno pues cómo hace estas fotografías y cómo se ha adaptado de tal forma que aunque ha dejado de hacer fotos de paisaje y de ciudad bueno pues ha reconvertido la adversidad de no poder salir a hacer fotos bueno pues en esto en fotografías de figuras de acción en las cuales es un auténtico maestro y bueno son brutales la imaginación lo cuidado de la luz ahí con pequeñas lucecitas en casa y bueno es fundamental por supuesto en estos casos jugar con las composiciones jugar con la luz jugar con estas partículas las imágenes me parecen una auténtica pasada y son bueno un derroche de imaginación y de un control perfecto de las luces y de los colores turno ahora para uno de los fotógrafos nocturnos clásicos de España uno de esos fotógrafos pioneros en esta modalidad Iván Sánchez tocayo bueno fusqui nocturno con esta circunpolar que está brutal no sólo la circunpolar perfectamente ejecutada con esos colorinchis ahí que salen en las estrellas sino también bueno pues con una iluminación perfecta tanto en el exterior como en el interior y el posado está perfecta y niquelada tenemos ahí deformación vale ahí en los laterales lo veis posiblemente no lo he leído será un ojo de pez se utilizan mucho los ojos de pez para estas fotografías y no pasa nada porque tenga un poquito de deformación queda también bien y queda agradable y en ese caso bueno pues fijaos como la escena tiene iluminación en los arbolitos en las piedras no hay una dominante de esas feas ahí en la piedra tampoco está desaturada está en un color en un tono bueno se ha combinado bien el balance de blancos con la temperatura de color de la linterna con la temperatura de color que se ha marcado en ese balance de blancos en los kelvin en cámara bueno pues la fotografía está muy bien y la circunpolar pues también perfecta una imagen que lleva mucho trabajo y que yo de verdad valoro mucho estas fotografías porque llevan mucho curro salir de noche a hacer la circunpolar preocuparse de iluminar así que esas imágenes merecen nuestro reconocimiento y que aparezcan por esta sección julio castro pardo amigo mío y un especialista en fotografía nocturna con esta imagen en el monasterio del risco en ávila y bueno pues un encuadre menos es habitual porque casi todos nos ponemos por aquí por ahí y demás hacer las panorámicas y aunque luego nos ponemos por otros lados no es habitual ver fotos en estas otras zonas así que bueno me ha gustado mucho esta imagen con lo que es el campanario lo poco que queda de los restos del monasterio con la vía láctea cayendo encima y con estas piedras que nos llevan para allá vale esta parecilla que nos lleva nos hace esta línea que nos lleva justo hasta el campanario por supuesto también iluminada por dentro con luz cálida vamos a la siguiente fotografía cambiamos un poquito de tercio y tenemos a luis masu un gran fotógrafo y en este caso bueno pues una fotografía de uno de los rincones más bonitos que se pocos podáis imaginar el halledo de argovejo que está en castilla león está bueno muy cerquita de riaño y es un sitio pequeñito pero que es precioso en otoño eso es una auténtica maravilla es un vergel y bueno pues aquí veis que aunque no hay mucho agua porque no no es fácil que esté que coja agua cuando hay esplendor en otoño no siempre coincide pero bueno es espectacular cuando tiene estos colores y en este caso pues muy bonito el encuadre con esa diagonal que nos lleva justo hacia la zona de los árboles con un viñeteado una imagen muy bonita y que no podía dejar de destacar porque además estoy seguro que muchos no conoceréis esta pequeña maravilla que está en el norte de león pasamos ahora noctogramas urbex otro fotógrafo nocturno un montón de fotógrafos nocturnos hoy y en este caso noctogramas oscar bueno pues se sale también a menudo de lo que es su especialidad y bueno ya también es su especialidad ese tipo de fotografías de paisaje de ciudad y también de interiores cuidando mucho siempre lo que es el bracketing altas luces sombras y la armonía de los colores y fijaos como bueno pues en este interior de este edificio que ahora mismo no sé cuál es pero bueno está perfecto está clavado y me gusta mucho lo que son los colores y la suavidad que se ha buscado una foto que me ha gustado mucho la verdad siguiente imagen vamos a por esta de danny gr con este encuadre que tenemos aquí en canarias y bueno pues aquí seguro que os estará saltando la vista la composición buscando estas crestas aquí en las piedras que nos llevan justo al posado y por supuesto luego por extensión al sol vale nos lleva toda la mirada desde esta luz vale la luz está pegando justo aquí bueno pues las líneas nos llevan justo hasta el posado y el sol y también aquí tenemos estos toques de luz bueno pues una fotografía muy chula y aparte si os fijáis también las nubes hacen aquí vale están llevándonos hacia la persona toda la vista nos lleva hacia la persona y hacia el sol turno ahora para adfun con esta imagen del lago bled que me ha gustado mucho la verdad me ha parecido muy acertado introducir aquí estas ramas vale y bueno que nos llevan lo que es a la famosa iglesia que hay en esa isla en esa isleta en el lago de bled y bueno pues por supuesto en la composición nos lleva a la isla y aparte con unos colores unos tonos muy suaves con un poquito de dodge and burn pero una tonalidad que casa perfectamente en el primer plano con lo que es el cielo bueno pues casa perfectamente en los tonos muy suave y muy bien controlada en las luces también otra imagen en este caso de javi flores que es la persona que está detrás de fotocrítica en instagram y bueno pues me parece una composición de esas que tampoco es fácil ver tampoco es una escultura que digas qué bonita es o por lo menos no me lo parece como muchas esculturas que hay por ahí pero precisamente por eso bueno pues buscar este encuadre con una persona que será el amigo javi bueno pues ahí posando y mirando hacia arriba dando dimensión también a lo que es la escultura y a él al mirar hacia arriba establece una relación entre ambas partes y con este triángulo si os fijáis esta parte de aquí está esta baldosa que hay aquí en el suelo forma un triángulo que nos lleva justo hacia donde está la parte principal de la imagen estos triángulos ya lo hemos dicho en más ocasiones que funcionan muy bien en composición que luego los vemos y después sí es obvio pero que en directo no es tan fácil encontrar estos recursos compositivos vamos a la siguiente imagen en este caso cambiamos también de tercio y nos vamos hasta uno de los alledos que hay en el país vasco con este este manto de burbujas que habréis visto en muchas fotografías y que no es tan fácil encontrarlo en buen estado porque cada vez está más pisoteado así que bueno el año pasado por lo que me dijo jesús vázquez pedraza a quien sigo también y conozco que trabaja con una a 6.000 y tiene unos fotones brutales bueno pues el año pasado al parecer estuvo bastante bien esta zona de las burbujas y bueno pues en los días que coincide que hay esa niebla y todo esto adquiere esta neblina verde que ya me gustaría verla un día bueno pues se convierte en una imagen brutal y de cuento así que bueno por supuesto importante tripo debajo jugando con lo que es la composición como bueno pues todo este manto verde estos bultos bueno pues adquieren la parte principal de la imagen el protagonismo y al fondo pues los alledos con la niebla siguiente fotografía que también me ha gustado mucho esta de josemiguel serna que bueno pues tiene unos fotones brutales en los picos de europa y bueno esta imagen la comentamos el otro día de hecho por twitch también y bueno pues con lo que es la puesta de sol cuando tenemos un cielo raso pues tampoco hay que dejar hacer fotos pero si buscar ese momento de luz dorada y hacer posible yo siempre lo digo esa sun star que ya sabéis que se potencia cerrando más el diafragma para potenciar esos rayos que forma que forma el sol por lo que es la difracción de la lente al cerrar el diafragma sobre eso vimos un vídeo en youtube si me acuerdo dejaré por ahí arriba la tarjetita y bueno pues por supuesto potenciando este caminito que hay aquí con el touch amber una fotografía muy bonita pasamos ahora anto camacho con esta puesta de sol en una de las conocidas playas que hay en asturias y bueno pues un espectáculo de luz de color está realizado por supuesto a la luz aquí como nos dirige hacia esta zona de las crestas en el en la arena y de nuevo volveré a hacer hincapié una y mil veces en la importancia tripode bajo potenciar esos primeros planos que en paisajes son fundamentales y bueno pues en este caso la luz bañando aquí lo que queda de las crestas esa última luz encima de las crestas de las olas marcando esos volúmenes y realzando bueno los reflejos la luz y el color una imagen que es bueno pues muy bonita de ver tanto por la composición como por los colores turno ahora para dani otero sobrino que ya la quincena anterior también apareció por aquí con un blanco y negro fine art y bueno pues aquí os lo dice que buscó una foto creativa y poética y yo creo que lo ha conseguido porque no sólo ha sabido conjugar no sólo ha sabido hacer un blanco y negro que sea redondo en cuanto a lo que es el edificio sino jugar con ese esa sensación que transmite esta persona ahí mirando hacia hacia el suelo hacia los pies que no sabes muy bien qué está pensando te invita a reflexionar sobre qué pasa por su cabeza bueno con ese resplandor ahí justo jugando con la silueta negra y aquí la luna al revés fijaos el fondo oscuro con la luna blanco y aquí el resplandor blanco con la silueta en negro y debajo el edificio aparte una cosa extraña una persona encima de un edificio es que te da una sensación como si fuera el principito ahí los que no lo hayáis leído en su día bueno pues el principito ahí en el planeta y arriba pues me evoca un poco a ese cuento del principito y demás así que una fotografía que me ha parecido muy original muy bien ejecutada y aparte pues eso muy difícil de imaginarse una foto así turno ahora para merce hernando que es una de las grandes fotógrafas de paisaje que tenemos en españa y bueno pues siempre cuida mucho no sólo las composiciones sino también la suavidad en las luces en las sombras y en los tonos las imágenes quedan siempre muy redondas en todo su trabajo y en ese caso bueno pues la composición fijaos con el farolillo este conocido farolillo que hay en san vicente de la barquera con este camino de piedras cuidadito aquí porque aquí los que vayáis hay que controlar bien la marea vale es recomendable que no sea la marea más baja para que el agua así que llegue a estas piedras aquí pero cuidado que eso es el cantábrico y se puede llevar uno una sorpresilla y bueno en este caso pues fijaos cómo ha jugado poniendo lo que es el farolillo en el medio y esta parte de aquí y esta parte de aquí está tenemos más o menos una simetría en cuanto a lo que es la posición del farolillo respecto de este espigón y esta línea de costa vale o sea que está muy bien encuadrado no sólo con respecto al cielo a la parte en la cual está la explosión de color sino también con respecto a esos laterales que es algo que quizá podría pasar más desapercibido y bueno pues el cielo pues un cielaco con ese azul hay resaltado que contrasta perfectamente con los cálidos de la zona en la cual tenemos el candilazo vamos otra imagen en este caso es de ciudad y me parece una pasada esta fotografía de ignacio municio me parece una pasada porque es muy complicado hacer esta foto en este conocido puente de londres ahí donde está el big ben que todavía bueno hasta que yo sepa hasta hace unos meses todavía seguían obras y no sé no sé si es hasta 2022 o así cuando iba a estar en obras y bueno pues hacer una foto aquí que llame teniendo en cuenta que el big ben estaba en obras que siempre pasan por aquí 200 mil personas no es sencillo jugar con las luces de los coches y también con estas con estos estos protectores de metal que se pusieron hace no demasiado vale en este caso bueno pues fijaos bien controladas las luces todas las estelas jugando con el dinamismo de estos autobuses típicos de londres de dos pisos para darle dinamismo a la escena con un poco de larga exposición y resaltando aquí lo que es el azul del cielo fijaos como no está negro se ven las estrellitas pero el azul del cielo tiene todavía luminosidad y aparte tenemos un poco de azul también en esos andamios del big ben azul y rojo queda todo muy bien los colores casan perfectamente con la luz aquí en esta zona de la barandilla para dar profundidad bueno me ha gustado mucho la fotografía de hecho es una serie que está muy cuidada vale fijaos que esta imagen no sería nada fácil ver esta imagen en londres aquí con un simple poste de luz bueno pues jugar con esa ese círculo vale no es nada fácil el azul del cielo el rojo de la noria no es nada fácil jugar con estas con estas fotografías en ciudad ver estas composiciones el azul de este edificio el rojo de la noria una auténtica pasada vamos ahora con bifuentes con esta fotografía del edificio metrópolis de madrid que como bien dice aquí sin crear polémica las cuatro torres son muy altas crean skyland pero son un poco feas y están años luz del metrópolis desde luego las cuatro torres nada tienen que ver con lo bonito que es este edificio del metrópolis de cerca es una pasada y bueno me ha gustado mucho no sólo aquí ver la gran vía y demás y todo esto sin sin coches los tonos así azulados en el cielo que casan con los de la carretera vacía de vehículos la profundidad que tiene la escena con este carril bici y todo lo que son las señales la línea todo nos lleva hacia el fondo y por supuesto la bicicleta y esta flecha que tiene un gran protagonismo y nos da esa sensación de profundidad de la escena como nos dirige la mirada y bueno pues también ha jugado con lo que es la tonalidad ese azul y este amarillo que ha pintado aquí que también bueno pues casa con esta iluminación de las de las ventanas del metrópolis siguiente fotografía para frank cuevas con esta imagen esta marina en un lugar que no tengo ni idea dónde es porque pone planet earth y no lo especifica pero bueno me ha gustado mucho esta roca aquí con la fuerza del primer plano recordad lo que vimos en el tutorial de fotografía de costa que espero dejaros por ahí arriba la tarjetita si no se me olvida bueno pues jugar con la velocidad de obturación para conseguir esa fuerza y ese dinamismo en el primer plano que el agua no sea sólo sedosa y que tenga fuerza de esa forma pues nos vale como un primer plano potente que bueno pues se complementa con la roca que es la protagonista también de la imagen y fijaos ha cerrado un poco en el cielo en esta parte sobre todo aquí como no hay mucha nube ahí bueno ha cerrado lo que es la luz centrando la vista aquí en los últimos rayos de sol y bueno pues tenemos la luz tenemos muy importante fijaos en esta parte que se ve más grande la foto como la parte trasera de la roca la que estaría a contraluz bueno pues ha jugado también con lo que es la exposición vale para que no quede empastada que sería fácil que aquí está la luz esto queda sin luz y esto empastará y sí que se ve detalle en la roca así que bueno pues bien jugada la composición y cuidando las sombras y acabamos la selección de esta quincena con esta nocturna de rubén ve la fotografía con esta panorámica nocturna de la vía láctea de invierno en los picos de europa me parece una pasada de hecho estas imágenes siempre lo digo tienen un enorme mérito por estar salir de noche estar ahí en zonas altas que hay que andar que bueno pues lógicamente calor no hace en esta época ahí en la montaña así que esto tiene su mérito estar ahí y bueno pues hacer la fotografía bueno pues fijaos hay luz en todo en toda la escena en toda la montaña en todos los picos con el posado ahí vale subiéndose con una lucecita y bueno pues buscando esa vía láctea de invierno que ya sabéis que no se ve igual que en verano que la vía láctea se va moviendo y bueno se han realizado algunas estrellas y la fotografía pues me gusta un montón y yo creo que es un broche de oro para esta selección de la cuarta quincena del año bueno pues eso ha sido todo espero que el vídeo os haya gustado que os haya resultado interesante que sigáis a estos fotógrafos que han salido en esta selección que de eso se trata que disfrutemos con las fotos de que aprendamos y de que también sigamos a nuevos fotógrafos a los que a lo mejor no conocíamos y que muchos de ellos no tienen muchos seguidores y les va a venir genial y lo van a agradecer así que nada si os ha gustado el vídeo ya sabéis lo que siempre os digo dejaos el like suscribiros al canal activar la campanita aunque luego la campanita no valga para nada y youtube le dé igual y se lo notifique a quien le dé la gana pero bueno activar la campanita y os suscribís al canal a youtube y también si os pasáis por mi tweets y le dais a seguir y si queréis también os podéis suscribir por ahí bueno pues yo os estaré muy agradecido nada más muchas gracias cuidaros mucho y un abrazo